Bebé, no sabes si habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Hombrelo sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos Quieres que caigan tentaciones Mira cómo me pones Ese sentido que tienes Se entiende mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Pero te, tan sueltas te No te me vayas si la tienda te volvá Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, baila y yo te sigo Pésame, solo una vez Así tengo motivo para volverte a ver Sinceramente, vemos que tu fría No sigue dando elementos Tenemos pa' la noche pa' que no se ni te ofente Todo lo que sientas Me huele a que no tiene nada de inocente Como te digo que no quiero más de amor Que si contigo tengo que pensar mejor Tranqui, déjalo así, que yo quedarme aquí Pégate, ven a mí, pégate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Baila, 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 baila Baila, 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 baila Gracias por ver el video.